...embarazada y después de los embarazos le agarra esto, ¿por qué es eso? Hay unas tirolitis que son pos embarazos, o sea, entre las causas que causan hipotiroidismo hay una es la autoinmune, que vieron en esas enfermedades que la inmunidad del cuerpo ataca, lamentablemente ataca una parte del cuerpo como si fuera una bacteria o un virus y la destruye, durante ese proceso de la autoinmunidad, el proceso de la batalla del cuerpo contra la tiroides pues hay una parte de hipertiroidismo y después la glándula cae, ¿no? Después está la tirolitis posparto, que es una inflamación de la tiroides después del embarazo que la persona queda hipotiroida después del embarazo Ah, y eso queda siempre Queda siempre en algunos casos, después quedas empatado, pero a veces queda para siempre y después causas quirúrgicas, ¿no? La persona que tuvo un nódulo o por ejemplo la presidenta que tuvo que sacarse la tiroides esa persona necesita tener tratamiento para siempre, ¿no? Y estar controlada cada cuánto Y bueno, al principio cada dos o tres meses, eso es importante, ¿no? Y después este durante la vida, cada tres meses, seis meses, seguro que digan endocrinólogos Lamentablemente es una enfermedad que tiene muy fácil tratamiento Es una hormona que se toma, la T4, la conocen, no es la marca Se tiene que tomar en ayunas Recuerden a las personas hipotiroidas que toman la medicación de hacerlo mucho antes del desayuno, por lo menos media hora Y si come fibras, como puede ser si está justo empezando el tratamiento para bajar Empezó con la tostada integral o come algún tipo de cereales Eso tiene que adelantar aún más la toma porque se interfiere en el estómago, se interfiere la absorción Ah, la absorción Exacto, entonces está bueno siempre saber Una hora antes Una hora antes O si estamos a la noche, nos levantamos el serpiz, tomarla a la noche Ah, perfecto Importante, para ir redondeando lo que te digo es esto Que es algo muy común, es algo muy frecuente Es causa de sobrepeso y obesidad, lamentablemente para mujeres que siempre están cuidándose También ayuda, retiene mucho el líquido Se pueden tener las piernas más anchas Pero cuando hay tratamiento, si uno se diagnostica y tiene tratamiento Estás igual que todas las personas ¿Es caro o no por tratamiento? ¿Eh? ¿Es caro el tratamiento? No, la verdad que no, la hormona tiroidea en los hospitales públicos se trata Se entrega gratuitamente si vos tenés este problema Y no es tan cara la hormona O sea, los controles a veces pueden ser un poco, bueno, engorrosos Cada seis meses, un año Pero en general es una sola pastilla que se toma todos los días Y en general suele compensar muy bien lo que serían los síntomas, ¿no? Que son molestos para una mujer, imaginate El pelo seco, o sea, todo lo que es este Somnolencia, caída del cabello